Toda la honra, toda la gloria es tuya. Aquí hay una iglesia que alaba a Dios. Que lo sepa lo que nos escucha. Que lo sepa en el planeta. Que lo sepa lo que nos ven en los diversos países del mundo. Siento la gloria de Dios. Porque en medio de la alabanza se mueve Dios. En medio de aquellos que pueden levantar sus manos al cielo. Debo levantarla bien alto. Por el Espíritu de Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Grande y soberano. Vamos a ponernos en pies. Porque cada vez que se va a leer la palabra. Hay que ponernos en pie. Porque si lo hacemos por un himno nacional. Si lo hacemos en el momento que se iza, se levanta la bandera. Si lo hacemos en el momento cuando determinados presidentes de determinada nación llegan a una actividad. Los concurrentes o asistentes se ponen de pie. Cuanto más para el libro santo. Cuanto más para ese libro. Que es revelación del Espíritu Santo de Dios. Y si ovacionamos con aplauso. Y si ovacionamos con alabanza. La bandera. El himno nacional. El presidente. El líder. Cuanto más. El líder de los líderes. Pano de los hijos. Y Espíritu Santo de Dios. No es menos cierto que he librado una batalla tenaz. En la diversidad de los campos de batalla. Para el mensaje que nos asiste hoy. Pero un mensaje que tiene una importancia capital. Y que no solamente pretendo ofrecerla para este auditorio. Si no. Para cada vida. Para cada persona. Para cada pastor. Para cada ministro. Para cada evangelista. Para cada quien que de una o de otra manera. Aleluya. Ha preferido ubicarse en un renglón ministerial. Aunque el renglón ministerial sea entre comillas. Porque hay ministerios que son entre comillas. Porque es el hombre que lo ha puesto. Porque es el hombre que lo ha culpado. Porque es el hombre que le ha dado la gran gloria humana. Yo creo en el llamado de Dios. Yo creo en la escogencia de Dios. Yo creo en la unción de Dios. Yo creo en lo que Dios produce. Por gloria. Porque Dios es el que produce. Tanto el querer. Como el hacer. Por su santa voluntad. Cuando te congrega. Dios lo está produciendo. Cuando alaba a Dios. El mismo Dios que habita en tu corazón. Que dice alaba y glorifica alma mía. A Jehová. Por eso yo creo en la santidad. Creo en la pureza. Creo en la integridad. Creo en el gozo. Creo en la unidad verdadera. Creo en la convivión. Creo en vivas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Manifestado y sustentado. Con la expresión clave del salmista David. Cuando decía. Yo me alegre con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. Porque David sabía. Que en la casa de Jehová habitaba Dios. Porque sabía. Que en la casa de Jehová. Así estaba la asistencia de los tres grandes. Padre, Pijo y Espíritu Santo de Dios. Muchos se sorprendieron. Con el mensaje que expuse el lunes pasado. Vieron diversidades de opiniones. Hoy tenemos una cita clave y determinada. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 16. Ten mucho cuidado a leer a esa cita. Porque es una cita desafiante. Esa es una cita de albertencia. Esa es una cita que te puede estar diciendo a ti. Si eres o no eres. Si estás o no estás. Si eres superficial o si eres original. Reitero finalmente. Siento la gloria a Dios. Primera de Timoteo 4.16. León el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Haciendo esto, te salvará a ti mismo y a los que te oyeron. Si puedes cerrar la Biblia ahora y colocarla sobre tu pecho. Y decir, aquí hay palabra, aquí hay doctrina, aquí hay revelación. En esa chequina está Dios. Ahí hay una palabra para mí. Hay una palabra para ti. Hay una palabra para la humanidad. Hay una palabra para el mundo. Abraza tu Biblia en esta hora. Siento la gloria de Dios. Pueden sentarse muchísimas gracias. Tema que nos asiste en esta noche. Persecución de evangélicos provoca revolución. El apóstol Pablo. Que decir de quien dijo ser imitadores de mí, como yo de Cristo, inspiración y motivo de un perseguidor perseguido. Y el monje Martín Lutero, quien para mí se pareció tanto al apóstol Pablo que no sé cómo describirlo. Por lo que me permito ver la siguiente reseña combinada entre el apóstol Pablo y este monje Martín Lutero. Un hombre nacido desde las entrañas mismas del catolicismo. Un paladín del catolicismo, de la iglesia tradicional, de la iglesia popular. Pero me da pena que aunque el apóstol Pablo fue una chispa inspiradora. Fue el hombre que se atrevió a decir y a señalar. Yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Y desde ahora en adelante le digo que nadie me cause molestia. El apóstol Pablo estaba diciendo una palabra tan fuerte. Que iba desde lo emocional hasta lo sentimental, hasta lo espiritual. Cuando usted tiene un llamado de Dios, hermano, tenga cuidado lo que usted profiere contra ese hombre de Dios. Tenga cuidado con señalar a ese hombre o a esa mujer de Dios. Pero hablar del monje Martín Lutero es lo mismo que hablar de un hombre nacido entre los altares, entre los pelones, entre las tradiciones. Pero hubo algo que yo entiendo interesante y que debo reseñar con ciertas lamentaciones. Estamos en un perseguidor perseguido. Y hoy con el tema persecución de evangélicos, provoca revolución. Lo que no son de esto es que aún yo entrando en esta 36ª entrega de esta serie de mensajes. Muchos no saben quién era Pablo. Muchos no saben el papel estelar que jugó el apóstol Pablo para que usted y yo podamos permanecer en el Evangelio. Pero muchos desconocen también quién fue Martín Lutero. Yo entiendo y yo creo que ambas espadas, tanto la espada del apóstol Pablo como la del Martín Lutero, fueron afiladas en el mismo reino. Otro viaje a Dios para poder establecer y decir, esta iglesia va para adelante. Porque la iglesia de Cristo, sea en el territorio dominicano, sea en el territorio que sea, sea en el área que sea, esta iglesia va para adelante, porque la iglesia fue comprada a precio de sangre, fue comprada a precio de la revolución más grande que ha habido en la historia y en la humanidad. Fue tal esta revolución que no hubo que tomar tanque de guerra ni metralleta ni bombas atónicas simple y llanamente con que el cordero inmoral fuera crucificado en la cruz del Calvario. Y esa sangre rebanada, esa sangre da vida, esa sangre da gozo, esa sangre da victoria, esa sangre que nos redime, sangre que nos limpa, sangre que nos purifica, sangre que nos da victoria, sangre que nos da deseo de aplaudir, sangre que nos da deseo de mocear, sangre que nos da deseo de decir, se acerca mi redención. ¡Oh, gloria a Dios! Esa sangre es la que se lleva a los demonios, esa sangre es la que limpia, y ya veíamos el viernes pasado cuando una joven que está aquí en medio nuestro recibió el toque del Espíritu Santo. Y yo que estaba de frente pude ver lo que pasó, llena de cosas en las manos y en el cuello, cuando el Espíritu Santo tocó y ella despertó del sueño, quiso arrancarse, quiso deprenderse con lo que tenía puesto, porque cuando el Espíritu Santo llega limpia, cuando el Espíritu Santo llega a los espíritu de Dios, siempre parió, siempre el dinero de Dios, siempre el papel de Dios, si la esciéndola, la revolución de Dios. ¡Eso es Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Eso es Dios! ¡Eso es Dios! Porque lo que no lo entendemos ahora, lo entenderemos después. Porque Dios es Dios. Hay gente que no le gustaba los evangelios, hay gente que no le gustaba cantar, hay gente que decía, no le guste esa iglesia porque son muy locos, porque son muy escandalosos, pero cuando creen, esa sangre que purifica, esa sangre que limpia, esa sangre que transforma, esa sangre viene y provoca una revolución de alabanza, provoca una revolución de poder, provoca... ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso, ministro, sobre esa vida en esta obra! ¡Poderoso de Dios! ¡Poderoso de Dios! ¡Revolución de Dios! ¡Poderoso Dios! ¡En el nombre de Dios! ¡Eso es lo que pasa hermano! ¡Gente segurida y estremecida allá afuera! porque la palabra es la palabra hermano me permito ver la siguiente receta oído y atención con él con el nombre de reforma he designado el movimiento religioso iniciado por Martín Lutero que daría gala al protestantismo la división religiosa del continente a que llevó la reforma se inició en el 1520 cuando el monje alemán Martín Lutero fue excomulgado por el Papa León X por su feroz crítica crítica de la política religiosa de los papas de aquel entonces convertido en mercaderes de paraíso y de salvación a buen precio tres años antes el propio Lutero había colgado su diatriba la famosa 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg donde establecía la autoridad y la importancia y la importancia de leer la Biblia y presentaba a Jesucristo como único medio de salvación hay evangélicos que no lo saben cuando Martín Lutero colocó en la misma puerta principal del católico esta 95 verdad estaba motivando a leer la Biblia estaba señalando que había un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo y que era el único medio de salvación yo creo que los evangélicos que están vivos deben agradar a Dios deben glorificar a Dios deben exaltar a Dios con la vida de Martín Lutero este suceso fue el desencadenante de un largo proceso de rotura pocos meses después en la vieta de Horst 1521 la negativa de Lutero a re-devantarse ante el emperador Carlos V oiga lo bien convertido en defensor de la ortodoxia católica supuso también su proscripción política del imperio los intereses de algunos príncipes alemanes por frenar el ascenso del absolutismo de los albundos y su deseo reciente de hacer con las tierras de los monasterios hicieron el resto entre 1521 1525 la reforma viviría su momento heroicos de abierta oposición a Roma y a sus hijos hermanos su mirada aquí su vista aquí porque yo conozco al diablo hermano el diablo de esta mañana quiso hacer un show y hoy quiere repetir otro se equivocó pasa que hermano ponga su vista hacia acá oh gloria a Dios oh Espíritu Santo de Dios cuando hay una iglesia que va en creciente donde se mueve Dios vienen el ramo zona vienen vientos en el canal querer distraer el fuego del Espíritu Santo de Dios aquí es que se conoce lo que es relo aquí es que se conoce lo que te vea hay vidas como ese que está ahí atado por las influencias del delito pero que debemos tratarlo con amor hermano porque viva como esa éramos nosotros títeres de sataná títeres del diablo nos podía hacer show y hacer espectáculo pero Dios es Dios por eso Dios sana por eso Dios cambia por eso Dios partiza siendo el Espíritu Santo el apóstol Pablo y Martín Lutero creó firmemente sin lugar a equívoco hermano fueron adotrinados por el Espíritu Santo que quizás nunca había oído eso quizás se le haga difícil decir gloria a Dios quizás se le haga difícil decir aleluya pero yo desde este escenario quiero decir que tanto Pablo como Martín Lutero fueron adotrinados por el Espíritu Santo de Dios que hombre si no hubiese sido por el toque del Espíritu Santo hubiese podido aportar tanto y ser levantado llevado a la humillación para de la humillación subir a la gloria como Saulo que va tarde le conocemos como el apóstol Pablo ¿a quién podía ocurrirsele si no a un Martín Lutero pararse los dos pies y decir miren esto que muchos no quieren ver esto que muchos no quieren predicar es la espada del Espíritu siento la gloria de Dios tener la palabra hoy en día es un privilegio tener la palabra y cumplir con la palabra de mala gloria venga tu Biblia hermano preserva tu Biblia ahora hay unos predicadores y yo los respeto de lo que es la persecución de evangélicos que han guardado su Biblia hermano la han puesto como desechable porque quieren andar con la Biblia en un celular Blackberry quieren andar con la Biblia en una tableta como le llaman o quieren andar con la Biblia en la computadora mientras yo pueda cuido y defiendo mi Biblia porque no es la Biblia hermano yo quiero ir a la tumba diciendo que esta es la palabra la palabra para lo que no se avergüenza la palabra para gente guapos y valientes para gente que dicen la palabra es la palabra y doy una voz de advertencia son muchos lo que en esta persecución de evangélicos que viene provocando una revolución se ha levantado se ha levantado profetizando y no es que la profecía no sea Biblia pero la mayor profecía está aquí está en la Biblia hermano hay gente que está buscando más una palabra del que habla o del que opina o del que profetiza que la palabra que está aquí eso es peligro hermano doy una palabra de advertencia créanle a la palabra dime la palabra anden la palabra anuncia la palabra hay profetas de agua dulce que siempre están dando cargo siempre están dando casa siempre están dando jipeta siempre están visando pasaporte profetas buscan novio y buscan novio regaladores de novio y de novio todo lo que yo quiero como profecía está aquí la palabra así que ojo con esto y ahí ha venido la tolla de tantas doctrinas de tantas aberraciones dentro del cristianismo la palabra es la palabra el poder es el poder siento la gloria de Dios ministro sobre tu vida desintoxico y limpio esta vida en esta hora padre en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre se da ese demonio de vicio se va a todo lo que no te agrada déme esa silla siéntate ahí desintoxícalo padre en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús por el Espíritu de Dios toda la honra y toma la gloria siento el poder de Dios alabe Dios hermano glorifica a Dios que pena cañantando demonio que hace bien vida así hermano por eso fue que Martín Lutero se levantó para que la Biblia sea ley gente cruzada así un demonio de vicio viene asediando esta vida joven limpia los purificios levanta tus manos así como está prendido más que la gloria diez levanta tu mano y gloria a Dios Espíritu Santo de Dios siento el Espíritu de Dios siento el Espíritu de Dios coge este vaso de agua y lávate la cara ahí en el nombre del Señor púntate un poco de esa agua ahí en la cara en el nombre de Jesús echa un poco de agua ahí lávate la cara en el nombre de Jesús echa ahí echa más ahí en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios siento a Dios siento el poder de Dios siento la chequina de Dios levanta tu mano y di gloria a Dios declaro liberación en esta vida siento la gloria de Dios recuerda mi mensaje predicado mojate para recibir la sanidad siento a Dios siento el poder de Dios siento la misericordia del Espíritu Santo de Dios Dios es Dios hermano ¿ustedes saben por qué surgen estas cosas? para que entendamos hermano que hay una persecución de evangélicos que provoca la revolución siento el poder de Dios siento el poder de Dios desde lo que se mueve hermano ya pisó al lugar santo y un día tendrá que saber que vino al lugar santo grande es el Señor grande es el Señor eso es lo que le ha pasado mucho hermano pasó adelante ya está allá atrás pero un día lo puedo ver con una biblia aquí predicando el evangelio anunciando el evangelio saber que tanto Pablo como Martín Lutero fueron adoctrinados por el Espíritu Santo fueron adoctrinados por el Espíritu Santo yo no sé por quién has sido tú adoctrinado no sé quién te ha enseñado la palabra y de quién recibiste el llamado si fuiste adoctrinado por el Espíritu Santo si recibiste el llamado de Dios hermano seguirás peleando seguirás guerrerando seguirás pasando sin sabor pero hay algo que está viendo allá arriba está diciendo mi salvación vino allá arriba y si le puede hacer al dedo así que usted está diciendo para allá que voy nada me despierta por eso es que cuando usted predica la palabra hermano tiene que tener el conocimiento de Dios yo espero que los diálogos se sienten con él en una parte y manténgalo ahí porque no puedo dejar que tampoco yo permanente mantenga la gente en que no saben en qué están siendo la gloria de Dios entre los que están aquí y los que nos escuchan en la radio en la red cibernética no sé dónde se ubicarán en cuanto a la doctrina doy un mensaje explosivo en esta iglesia que me llamó la atención hermano ese predicador señalaba que el que está en la doctrina nada lo puede nada lo hace salir corriendo saben lo que está y saben para dónde va el que está en la doctrina hermano es fiel siento la gloria de Dios en ese sudor hay gloria de Dios no más tenemos hasta tomar de un sudor por cierto la unción de salvación hay gente que su corazón se tambalea por cualquier cosa pero cuando tú estés en la doctrina alabas Dios glorifica a Dios pelea la bendición siente la bendición vive la bendición aleluya tú quieres que te diga una verdad perdón hay gente cantidad de la iglesia que nadie llega atado y poseído a las iglesias hermano porque que donde no está Dios hermano nadie llega pero Dios va añadiendo cada día en medio de la persecución del evangelio que realmente provoca toda una revolución aquí viene el borracho aquí viene el homosexual aquí viene el estiano aquí viene el que no tiene amor aquí viene el que no quiere y Dios cambia Dios le pone un lenguaje ahora usted sabe como que se pelea la batalla hermano no teniendo carita de curioso de curioso hay muchos evangélicos que son curiosos hermano cuando usted ve que cosas extrañas se mueren en la iglesia que freda la danza freda la danza glorifica la danza ¿dónde se encasilla usted dentro de la doctrina dígame dónde está usted a nivel de la doctrina el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los timoteos su hijo en la fe hermano diciéndole ten cuidado de ti mismo ten cuidado de la doctrina persiste en él para haciendo eso te salvará a ti mismo y a los que te quieran háganse así hermano tengo que tener cuidado de mí sí una vida floja la vida floja una vida guerrilla y gritón da hijos guerrilla y hijos llorón una vida tambaleante da hijos tambaleantes cuando Pablo le dice a timoteo aquí oye timoteo ten cuidado de ti mision pero al decirle ten cuidado de ti mismo le está diciendo ten cuidado de la doctrina yo lo que hermano se la posto el Pablo vengo en una situación capital el cuidado a sí mismo un hombre de Dios una mujer de Dios no todo lo está tentando no todo lo está haciendo flackear un hombre una mujer de Dios lo dice todo lo que le viene la rota siento el Espíritu Santo siento el Espíritu Santo de Dios un hombre y una mujer de Dios sabe depender de Dios hermano ten cuidado de ti mismo pero al decirle ten cuidado de ti mismo le está diciendo y de la doctrina hay gente que hoy dice una cosa mañana dice no hoy creen en la manifestación mañana no creen en la manifestación son tan flojos en la doctrina hermano que hasta hacer ejercicio le cambia la doctrina cualquier cosa le cambia la doctrina a los que oí un mensaje tremadamente es difícil de entender hermano pero esta muchacha yo veo un perfil grande y poderoso en Dios está comenzando hermano y tiene un vocabulario cortante por eso por eso la palabra la palabra es una cuchilla hermano la palabra es una mandaje siempre el Espíritu Santo hay gente que le gusta los mensajes de pan de agua que hasta sin dientes hermano lo matica el evangelio es para gente guapa para gente valiente y Pablo le está diciendo mira ten cuidado de ti mismo a veces estamos teniendo cuidado del otro pero no estamos teniendo cuidado de nosotros mismos es contra ti que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar eres tú que tienes que decir soy fuerte en Dios eres tú que tienes que decir voy para y no hay diablos que me aguante eres tú que tienes que decir mi matrimonio tiene que ser el mejor matrimonio de toda la 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 eres tú que tienes que decir yo tengo que ser el mejor cristiano eres tú que tienes que decir yo me tengo que congregar aprendiendo lo que eres tú que tienes que decir todas esas cosas que dejé porque tengo que volver a tu madre si ya el señor me la quitó en esta persecución de evangélico que realmente se ha provocado toda una revolución en esta noche tenemos la fotografía aquí amante vease usted mismo a ver si usted está con el ánimo del principio o vino un piconcito y le cambió la mente a veces predicamos una cosa y hacemos otra a veces nos metimos en fuego en un coro hermano pero cuando la palabra está cortando deja que el espíritu te hospere deja que el espíritu haga la obra y Pablo le dice a Timoteo si tienes cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello no hay que estar cambiando la doctrina no venga pensando que Dios te dijo una cosa y el diablo te dijo otra por el oído los que Dios quitó los quitó Dios y cuando Dios pone los pone Dios pero la doctrina es para gente seria hermano no es para gente indisciplinada cuando yo oigo hablar del matrimonio y hablar de los esposos digo yo lo que veo ahí es doctrina lo que yo veo ahí es que hay que tener cuidado de sí mismo los esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia ay ni él y la mujer dice ay que ver sí dale duro que eso hace pero el Señor dice que la mujer sabia edifica su casa para que se cumpla la otra tiene que cumplirse los otros averigua si las mujeres pueden decir gloria a Dios averigua si pueden decir aleluya y los hombres que decimos esto es de aquí para allá y de allá para acá por eso es que es uno de los daños más grandes hoy en día hermano dentro de la persecución de evangélicos que está provocando la revolución son los divorcios hermano y lo bonito es que entre ellos muchos que se creen contados en la palabra siempre ven infidelidad en el otro pero no lo ven en ellos hermano yo no he oído al primer evangélico que me diga me separé de mi esposa porque yo fui infiel que lo oigan los que me escuchan ese es un demonio hermano y cuál era hermano él y tú que era llegar al cielo llegar al cielo es una persecución hay hombres hay hombres que sin Cristo dicen si me separamos de la mujer nunca otra porque se creen que son carros y por qué no te mueres solo hermano porque llega al reino a los cielos papá era elegante buenoso justacido hasta lo último pero fue un hombre adotrinado por Dios hermano y mamá murió teniendo de 23 años él de la nosotros cinco niños familia decía cásese pero él recibió un toque desde la catedral Santa Ana cuando el sacerdote Varga igual que Martín Lutero dijo hay que leer la Biblia hay que quitar los cuadros y hay que volver a Dios y le aseguro que esté en el reino de los cielos murió sin tocar mujer hay demonios hermano de gente que no está en la doctrina que no tiene cuidado decirlo son capaces de hacer hasta oraciones decirle Señor llévame esta mujer llévate este hombre porque ya un demonio le tiene la vista puesta sobre otra diga al que le queda a su lado usted y yo reprendamos ese demonio hay algunos que cantan el coro el coro el canto que me critiquen que me que diga un demonio lo que quiera mire hermano usted dándole razón al enemigo le dice ten que cantar ese cántico hermano hay gente que con su sexo y su palabra le dan derecho al enemigo reprenda el diablo rey siento el poder de tu madre ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello oye oye como hermano gloria a Dios hágase así en el corazón tengo que persistir en ello entonces te dice pues haciendo esto gloria a Dios te salvará a ti mismo y a lo que te oye hay gente que son motivos para que el otro se pierda y usted lo ve orando y ayunando y hasta la 21 madrugada están siendo motivos para que otro se enfríe para que otro se desgarríe hay del que sea piedra de tropiezo a uno de estos peñones por eso la foto le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello que haciendo esto te salvará a ti mismo no es el pastor que salva no es el diácono que salva no es el título académico que salva es el sondurito que salva reflexionemos en cuanto a la advertencia de Pablo a su hijo en la fe Timoteo reflexionemos profundamente hermanos hasta donde ese versículo que debería de ser clave en nosotros que muchos nos han sacado de la Biblia eran gente de doctrina y hoy son gente de letrina la doctrina la cambiaron por letrina victoria cumula a estas dolores que el fuerte es hay pastor pero que fuerte es Un pentecostal que no haga silicio Un pentecostal que no ayude Un pentecostal que no pregunte la palabra Un pentecostal que no se goce Dios Aleluya Y al valor a Jesús Y al nuevo oído el pastor Por eso te lo quiero decir a ti ahora No cambies la doctrina por una vitrina Y uso el término letrina Porque aquí en vista al valle Hay mucha letrina Pero observemos a Pablo con la misma cámara De la santidad Tomando una fotografía Sorría al que le haga a su lado Y dígale que quiero retratar Yo lo que no sé con qué cámara Usted lo va a hacer y levantar Siento la gloria de Dios Siento el poder de Dios Con la misericordia de Dios Toma la cámara de la santidad Si tiene la cámara de la santidad Prepárate a tirar la foto Pablo retrató a Timoteo Tiene que salir como tú eres Pablo le está diciendo a Timoteo Cuando revele Tengo que ver en ti En la cara En la boca En los oídos En los oídos En los oídos Tengo que ver doctrina Y en esa foto Timoteo Esa foto tú tienes que cuidarla Hasta que Cristo venga Ahora él parece que le está diciendo a Timoteo Timoteo Hasta ahora la foto Ha quedado excelente Pero ahora tengo que retratar a los Gálatas Gálatas capítulo 1 Verso 6 Siento la gloria de Dios Siento la presencia del Espíritu Oiga el rollo de esta foto Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Gloria a Dios Oiga como se llamaba el rollo No hay otro Evangelio Capítulo 1 Verso 6 Adelante Estoy maravillado De que tan pronto O hayáis alejado Del que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir un Evangelio diferente No que haya otro Sino que haya alguno Que os perturban Y quieren pervertir el Evangelio de Cristo Más Si aún nosotros O un ángel del cielo Anunciaré otro Evangelio diferente Del que hoy hemos anunciado O sea Sea anatema Oiga la palabra en crudo ahora Maldito O no es así que Pablo le están diciendo a los Gálatas Sea anatema Sea anatema Y parece que cuando el fran Encontró a los Gálatas Le dijo Maldito Como antes hemos dicho también Ahora lo repito Si alguno nos predica Diferente Evangelio del que habéis recibido O sea anatema O sea anatema O sea anatema O sea anatema Pues busco ahora el favor de los hombres O el de Dios O trato de agradar a los hombres Pero si todavía no agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Pregúntale cómo le quedó la fotografía Hay gente que quiere agradar al mundo Y servir a Dios Pero no se puede servir a Dios Mientras esté agradando al mundo Ahí es que está el ñeñeñeñeñeñeñeñeñe De las fotos que no se ven a ver en el cielo Evangelista en el infierno Misionero en el infierno Pastores en el infierno Apóstoles entre comillas en el infierno Gente con 40 años Una iglesia evangélica Pero para el infierno Cambiaron la palabra Cambiaron el evangelio Prefirieron más agradar al hombre Que agradar a Dios No pudieron cuidar de la letrida Ni de ellos mismos El tema que nos asiste En esta ocasión es inspirador Persecución de evangélicos Provoca revolución Dígalo conmigo Persecución de evangélicos Provoca revolución En el día a día De época en época De tiempo en tiempo Surgen corrientes Para destruir la doctrina Fabricada y de venta en tienda Y salones evangélicos Para no decir Iglesia Coja otra cama hermano O estaba una noche de este foto Estaba una noche de video Para que usted sepa Como está marcando En el reino de los cielos Agarro la cámara De Deuteronomio 22 Aleluya Aleluya A la cara de la cámara De Deuteronomio 22 Porque como que esto es un estudio de fotografía Esto no es el estudio de Núñez Esto no es el estudio digital Esto no es fotoestudio Castillo Esto es fotoestudio Reino de los cielos El que te dice como tú estás Yo con gloria a Dios Por el mundo albentista Que está entendiendo el mensaje Y está dando la gloria a Dios Como que los argentistas Me están pareciendo más Que los pequeños Luego llega el fuego La otra cama No vestirá la mujer traje de hombre Ni el hombre vestirá ropa de mujer Porque abominación a Jehová Dios Cualquiera que esto hace Habrá una evangélica Con unos faldones Pero cuando salga a caminar por la ciudad Y haciendo ejercicio Viene el diablo y le pone los pantalones Cuando andan en el ministerio Andan en faldones Pero requieren que recorrer Un kilómetro, dos kilómetros Se ponen unos cartuchos de pantalones Abominación a Jehová En cualquiera que esto hace Y le hago un desafío A esos peritos teólogos Que en su mayoría son hombres Con contacto controlado en teología Ministro su maldad con vestido Señor pastor que me escucha Y si el asunto no está en ropa Comienza a pastorear una iglesia nudista Donde todos sus miembros diácono y diaconisa Vayan a la iglesia desnudo Para que se vayan más rápido al infierno Con un pluma de palabra Pero resíbelo Con fuerte la palabra Pero resíbelo Si el apóstol Pablo resucitara hoy Y Martín Lutero se juntarían los dos Y entrarían a la iglesia con un chucho Dándole perla a estas grandes iglesias Que vienen de todos menos de prima Han cambiado de todo Menos para vivir una vida agradable Delante de Dios Ser santo Porque sin santidad Nadie verá a Dios Acá de la última capa Hoy vamos a salir fotógrafos de aquí Hoy vamos a salir con una especialidad en la palabra Porque la persecución de los evangelios Está provocando una revolución Díganme ya tengo las otras capas Y la que está mirando la fotografía es esta Aleluya Coja cuadre O no coja Va a salir retratado Hay gente que el corazón es gracioso Hay gente que está temblando dentro de sí San Mateo capítulo 5 Versos de 26 Porque no puede hacer blanco o negro Un solo cabello Mira que te quede a tu lado ¿Cómo sigue saliendo la fotografía? Es que no le puede cambiar el color hermano ¿Dónde está lo que dice Gloria a Dios? ¿Dónde está lo que dice el rumbo? ¿Dónde está lo que dice Gamera? Pero los que han cambiado el evangelio hermano ¿Se sabe qué? La persecución no viene ni acá La persecución viene ni adentro El diablo dijo un día Y lo logró Le voy a comprar una cámara Porque a este lo voy a retratar yo Y dijo lo voy a retratar en un sitio Que va a quedar denunciado para siempre Y fue cuando se apareció a retratar a Joy Gloria a Dios Y dijo Jehová Ahora que yo quiero saber si esta foto va a quedar como quedó Y Jehová le salió al cuento y le dijo No lo retrate Que ya la fotografía del cielo lo retrató Y dice que Jehová es un hombre íntegro Que Jehová es un hombre de doctrina Que Jehová es un hombre que tiene cuidado Jesús mismo Y aunque tú hagas lo que hagas Él va a persistir en lo que ha creído Y yo le digo cuántos somos hijos a las tres de Jó Porque yo creo que me convertí con Jó Pero imagina hermano los ataques que me ha querido dar el diablo De las últimas horas Pero el Espíritu Santo dice A brudirlo y ofrecerá ¡Ey Dios! Deja Que el Espíritu Santo te retrate Con el peine amor Peínate Peínese mal Porque le estoy tirando la fotografía de San Mateo 5 de 26 Porque no puede hacer rango o bien Un solo cabello No quedan en la carne hermano No quieren ver canas La cara puede estar hablando de tu santidad La cara puede estar hablando de tu doctrina La cara puede estar hablando de tu no ha cambiado No ha cambiado No ha cambiado Hay alguna mujer que va a borrar y no se puede poner ni de pie El Espíritu Santo es el que va a borrar y no se puede poner ni la palabra ¡ Tanzá! ¡Alabale! ¡Aleluya! 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 ¡No hay otro evangelio! ¡No lo hay! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! no lo hay no hay otro evangelio no hay otra botrina aunque un ángel del cielo desvienta la botrina es la botrina y la palabra es la palabra y hemos sido llamados para la salvación ¿cuántos recuerdan que antes hablaba de los evangélicos liberales o descarriados y los conservadores o rajatabla por asunto de doctrina había gente de doctrina que miraban para allá y decían es un liberal es un mundano ese está descarriado pero el diablo ha altillado, demonio que lo ha introducido entre los que decían eso y ahora no se sabe quién está más descarriado cuáles son más liberales o cuáles son más mundanos hay lo dijo ahora no se ¿cuál existe en ese encasillado? porque después que César Castellano convenció por su nombre sin miedo y sin temor motivador e inspirador de amenaza contra quien hace uso de la palabra César Castellano salió desde Colombia rumbo a las naciones con el G2 y aquello famoso encuentro especialmente en República Dominicana muchos se descarriaron iglesias divididas y también matrimonio la de Caín podríamos decir la de Caín muchos que sanó inocentemente asistieron y siguen asistiendo sin haber sido adotrinados por el Espíritu Santo tomaron sus viejos rudimentos otros reciben un constante bombardeo de programas de radio y televisión que solo procuran dinero pero ni le interesa la santidad ni le interesa la doctrina el G12 agrupó a los conservadores agrupó a la gente de la doctrina le dijo vuelvan a ponerse vuelvan a ponerse sus pantalones vuelvan a darse tinta vuelvan a ponerse a ver pongan al sector donde ustedes se quieran poner y como los que asistieron no entendieron lo que el apóstol el Padre le dijo a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina sabiaron de ahí descarriado hermano señor tenga misericordia los programas de televisión entre ellos enlace está enlazando a muchos para dejarlo aquí abajo está enlazando a muchos para dejarlo aquí abajo pero los que participan ahí hay bailadores más bailadores que el caballo Johnny Ventura porque la persecución evangélica está provocando una revolución y los barcos no vienen de allá vienen de adentro Satanás entró al templo donde estaba Jó por eso hermano dime diablo si tú me quieres intimidar fuera que resisto en esta hora y declaro que estoy en la doctrina y declaro que tengo cuidado en el sí mismo y voy a perseverar porque haciendo esto se van a salvar los que le oyen y los que le ven atención a los predicadores yo quiero que pensemos una o dos o tres veces la cultura de los pueblos tiene que someterse al evangelio y no el evangelio a la cultura yo que la malicia del diablo hermano hay asuntos de cultura entonces si es de cultura los paleros van si es asuntos de cultura pasaría como pasa en mi hermanito país Haití que las mujeres no llegan a la letrina o a un cuarto para orinar se aplastan ahí en la calle donde les da deseos hay gente que quiere que orinar su pecado orinar su liviandad orinar su boca de perita volvete a Dios volvámonos a Dios tú me doy con este mensaje para los que están aquí para los que me escuchan tú debes saber si eres o no eres si está en la letrina o si no está en la letrina el que se va porque la doctrina no le gusta no llegará pero el que permanece porque la doctrina te da todos los golpes perfectos te da donde te mueve hay gente que va en la iglesia y el diablo hay gran gole porque ahora hay una stanzarina que usted la ve brincando y danzando en la calle ombligo seno afuera y el sacerdote viendo a eso y no hay una palabra no hay una voz de corrección yo me gozo cuando de la iglesia salen diciendo que mensaje ni maduro es pero por eso yo te voy para el cielo que hermano yo bendigo a la gente que viene a estos grupos felicítelo porque es que se quiere salvarlos díganle te felicito felicito romano tenme la mano para felicitar gloria a Dios gloria a Dios te quiere salvar te quiere salvar díganse romano mi última fotografía y ya me voy oye oye ese amigo flaki ahorita dirá los demonios allá pero era el licenciado presidente de la república de Animo Medina que estaba ahí porque nada más se veían flak 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 y cámara y cámara porque Dios es tan grande mal que te pone a ver cosas que tú no entiendes y cosas que tú no conoces bonita cámara voy a retratar especialmente a los superintendentes de Concilio llámense como se llaman iglesia de Dios iglesia de la profecía iglesia economista iglesia metodista iglesia de Dios incorporada como se llaman les quiero tomar una fotografía está en el libro de San Mateo capítulo 19 ahí está la última foto oye y ahora la foto para gente grande ahorita se retrataron donde va para el cielo pero como esto es un conclave como estamos viendo lo que es la persecución de evangélicos que provoca revolución esta es la última fotografía así que no son ya más dos sino una sola cara aquellos que se unen por el vínculo del matrimonio por tanto lo que Dios juntó no no separe no有人 isk cuanta gente recasado no salta cuantos ministros dando doctrina y se han casado hoy 3 veces están hablando de matrimonio, hermano ay, 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 ay ay, se oirá el lágrino en aquel día ponte de pie, hermano y dile a tu hermano espero que esta fotografía sea revelada ten cuidado de ti mismo y de la doctrina tómale la mano a tu hermano ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello haciendo esto te salvará a ti mismo y a lo que te quiero de lo que usted le levanta la mano a su hermano que está ahí a su lado yo ministro una palabra de bendición a los que me ven en las redes del medio a los que me escuchan en la radio he dado una palabra de amor he dado una palabra de levantamiento he dado una palabra con un corazón sano y con una vida dispuesta para que podamos agradar a Dios en espíritu en verdad restaúna los altares cambia el panorama establece la doctrina ayúdanos a persistir en ello oh Espíritu Santo de Dios toda la honra y toda la gloria es tuya Señor gracias Padre y mi fotografía comienza a ser revelada aquí pero la veré cuando esté contigo en las mansiones celestiales gracias a Dios en el nombre de Dios ahora vamos gracias a Dios